Hola amigos, buenos días. Si hay una cosa que a mí especialmente me saca un poquito de quicio, diría yo, es primero que me mientan, ¿vale? No lo llevo muy bien, pero considero que hay todavía una cosa algo peor o bastante peor que la mentira y es la verdad a medias. Para mí una verdad a medias es bastante peor que una mentira, porque las mentiras al fin y al cabo pues tienen las patitas muy cortas. Ya sabéis aquello de que se pilla antes a un mentiroso con cojo, pues yo creo que es pura verdad. En cambio, cuando te dicen una verdad a medias, es más difícil darse cuenta de que no te están siendo honestos, porque claro, lo que te están contando se recubre de un halo de verdad. Y me diréis, bueno, y este hombre, ¿a qué santo viene esta historia que me cuenta? Pues viene básicamente porque os voy a hacer una comparativa de las tres principales pastillas antipulgas y antigarrapatas que se recetan a nivel mundial para los perros. Y que veo que en su publicidad, ojo, no en su prospecto, porque el prospecto es un documento oficial, pero sí básicamente en su publicidad, en su comunicación y algo de lo cual también se aprovechan algunos compañeros, no se es completamente honesto con el cliente, con vosotros al fin y al cabo. Por eso en este vídeo os haré la comparativa, os diré para qué sí que funcionan bien y luego os diré esa laguna o esos puntos negros en los cuales se mueven entre la mentira y la verdad. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Si empezamos de entrada con simpárica, simpárica es un producto que se hace con la molécula sarrolaner, es lo que veréis en su composición. Es un muy buen producto. Mata a muchas, a la gran mayoría de pulgas y garrapatas del perro. Eso es completamente cierto. El principal hándicap, y que no es tampoco un gran hándicap, pero sí con respecto a otros productos, es que primero no tiene actividad frente a parásitos intestinales y tampoco tiene la máxima duración que hay hoy en día en el mercado. Ojo, no tiene una mala duración, ¿vale? Tiene una duración aproximada de 35 días, es decir, 7 semanas. En cuanto al momento en que mata la pulga o y mata la garrapata, pues más o menos se estima, el fabricante dirá lo que dirá, pero bueno, en la práctica vemos que la mayoría de garrapatas y pulgas mueren a las 12, entre las 12 y 48 horas más o menos, hay un intervalo, desde que aplicas la pastilla a que los parásitos externos mueren. Luego os contaré con más detalle en lo que yo creo que fallan, ¿vale? Primero os describiré los productos como ahora, y luego os diré lo que yo considero que es la mentirijilla. Mentirijilla un poco gorda, la verdad. De momento os dejo aquí el prospecto, porque hicimos un vídeo detallando el prospecto para que veáis más detalles, por ejemplo, a qué animales no se puede dar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es, digamos, solamente en los pilares básicos en los que se va a mover sin barica. El siguiente producto, y es también un producto muy bueno, es Nexgar. Nexgar tiene en su composición dos moléculas, el afoxolaner y la milvemicina. En concreto, el afoxolaner es el verdaderamente eficaz o efectivo, digamos, para pulgas y garrapatas. La milvemicina, que solamente está presente en Nexgar Spectra, es un producto que complementa a la anterior molécula, es decir, le da un mayor espectro de actividad. Nos permite, por ejemplo, tratar, y muy bien, por cierto, bastantes de los más importantes parásitos, lombrices, que pueda tener nuestro perro a nivel intestinal. En cuanto a su efecto contra pulgas y contra garrapatas, su duración, es decir, el tiempo en el cual nos vamos a ver a nuestro perro o que va a matar a las pulgas que muerdan o pican a nuestro perro, va a ser muy similar a sin parica, en la práctica. Estamos hablando de siete semanas, 35 días, día arriba, día abajo. Esto, esto para mí es indiferente, no tiene mucha importancia. Y el producto, pues ya os digo, tiene un poquito más de eficacia y no es un mal producto, ¿de acuerdo? Los detalles de este producto os lo pongo también aquí en su prospecto. Hicimos un vídeo detallando el prospecto paso a paso para que veáis si se puede dar en perras gestantes o no, en cachorros, a que da, etcétera, etcétera. De entrada, no es mal producto, pero, como os contaré luego más adelante, cae también en la misma falta de un poquito de ética que caen los otros. El último producto del que vamos a hablar en esta comparativa es Bravector. Bravector también es un producto farmacológico muy bueno. Bueno, pues, tiene en su composición una molécula denominada Furalaner. Es un producto eficaz contra pulgas y garrapatas. Nadie dice lo contrario, ¿eh? No me malinterpretéis. La diferencia con nosotros dos, principalmente, la principal punto de diferenciación con tanto con sin parica como con Nesgar, Nesgar-Spectra inclusive, es que el producto dura activo durante 12 semanas. Es decir, que en la práctica, lo que tú consigues con una pastilla de Bravector, en los otros casos vas a necesitar dar dos tomas, separadas cinco semanas aproximadamente. Es decir, que en este sentido es más práctico dar una pastilla que no dar dos. Pero en la práctica, en el día a día, como digamos que dos pastillas de sin parica o dos pastillas de Nesgar, cuestan lo mismo que una de Bravector, pues bueno, tampoco es una cosa que digas insalvable. Yo por eso no los diferenciaría. Si queréis saber más o entrar en más detalle de todas las características de Bravector, aquí en este vídeo os describía todos sus efectos colaterales, riesgos, precauciones que hay que tener en su uso y demás, que no es el objetivo en concreto de este vídeo. En este vídeo, lo que yo sí quiero es haceros pensar en una cosa, y que no son del todo transparentes ninguno de los laboratorios fabricantes de estos productos. Y es que los tres, los tres, Bravector, Nesgar o Simparica, matan a pulgas y garrapatas, digamos que por intoxicación. Es decir, se precisa que la pulga o la garrapata muerda, pique al perro. Mientras tanto, mientras la pulga o la garrapata no piquen o no muerdan, no hacen absolutamente nada. ¿Vale? Esto debe quedar completamente claro. De hecho, me escribís diciendo, oye, pues le doy Simparica o le doy Nibrapecto y yo le sigo viendo pulgas. Y digo, claro, es normal, es normal. La pulga muere o la garrapata muere cuando al picar al animal bebe su sangre y la sangre tiene en su composición este producto. Se intoxica el parásito y muere. Pero antes no, antes no. Con lo cual, estos productos en la rutina de vuestro perro y vuestra también, pues no evitan ni que el animal vaya a tener pulgas, aunque luego la pulga evidentemente va a morder, ni garrapata. Y que cuando estas muerdan o piquen a vuestro perro, le producan desde una dermatitis alérgica, un problema muy grave, la dermatitis alérgica por pecadura de pulgas, a que le puedan transmitir enfermedades. ¿Vale? Desde una teniasis a una enfermedad de Lyme, por ejemplo. ¿Vale? Esto lo tenéis que tener presente. Con lo cual, estos productos necesitan sí o sí, para ser verdaderamente eficaces, que le pongáis a vuestro perro un collar repelente. Porque, vale, sí, muerde, pica y se muere. Muy bien, correcto. Nadie dice lo contrario. ¿Y antes qué? ¿Antes qué hacemos? ¿Me entendéis lo que yo vengo a decir en este vídeo? No me parece bien que esto no se advierta. Ojo, en el prospecto sí que se dice que solamente actúa cuando tal, pero luego en la práctica tú ves las campañas de televisión, en revistas, en prensa, porque ahora, especialmente en España, estamos en la época donde más pulgas y garrapatas hay. Y se anuncian mucho, ah, con esto, tal, y elimine las pulgas y garrapatas. Sí, las elimina, pero no evitas que el animal sea picado por pulga y garrapata. Es decir, no vas a evitar que, por ejemplo, tu perro pueda coger, porque la pulga lleve huevos de tenia, que se infecte de tenia. Esto no lo vas a controlar o no vas a controlar una enfermedad bacteriana como la enfermedad de Lyme. Esto debe quedaros perfectamente claro, con lo cual, pues para dar el tratamiento completo hay que dar la pastilla y hay que dar el collar. Esto sí o sí hay que hacerlo, porque es que si no, no estamos funcionando bien. Yo os hice un vídeo para que os podáis hacer collares caseros para pulgas, si no os queréis gastar tanto en los erestos y demás collares, que hay muchos collares en el mercado, la verdad, pero, y os lo pongo aquí el vídeo, si lo queréis ver, es un vídeo que está bastante bien. Pero, pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? No es suficiente, no se es franco con la gente y a mí esto, de verdad, un poquito me indigna. ¿De acuerdo? Pues nada más, os vuelvo a decir, os dejo aquí el vídeo sobre cómo hacer collares caseros, para pulgas especialmente. ¿Qué es lo que os voy a decir? 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 Gracias por ver el video.